La dosis diaria Buenos días mi gente linda Espero que tengan un excelente día A todos los que están viendo este video Quiero decirles que sigan luchando por sus sueños Que hay momentos en los que te caes Pero ten ti, tu quedarte en el piso O seguir adelante Sé que hay gente que quiere que te quede ahí en el piso Pero lo importante es tu felicidad Y que siga luchando por tus sueños Yo sé que hay momentos difíciles Que el proceso es duro y largo Pero quiero decirte que Con la constancia y la disciplina Tus sueños se van a hacer realidad Sigue adelante, sigue trabajando Que en cualquier momento Tus sueños se van a cumplir Y lo más importante Es tu felicidad